Nos encontramos aquí en la comunidad de Buena Escutia donde se celebró a cabo el 10 de mayo, Día de las Madres y pues aquí nos encontramos con la señora Muñoz Margarita Muñoz, ¿verdad? Entonces, pues aquí las palabras de la señora Muñoz para todos ustedes que nos están viendo en este video Pues estuvo muy bonito y gracias a Dios siguen haciendo las fiestas para las Madres de Familia que estén unidas y que toda nuestra gente para que siempre, cada año, siempre se hagan las fiestas como se está haciendo y doy gracias a la gente, a sus acompañantes de que tuvieron ese corazón y ese cariño para poderlo hacer y estar unidos para poder convivir con las Madres de Familia Yo soy muy agradecida de que pues nos apoyaron y nos dieron un regalito ahí, ya lo recibimos, me gustó y pues aquí estamos también con los amigos de la escuela apoyándonos, bailando para poder estar conviviendo, estar alegre y pues a mí me gustaría vivir muchos años para poder estar aquí unidos entre todos y ya les agradezco a todos los que apoyaron, los que nos apoyaron aquí al pueblo para poder dar un regalito y pues les agradezco a todos y como a mí, que estás aquí con nosotros también y pues los que nos están escuchando que lo hagan lo mismo para que podamos convivir y que estemos contentos todos juntos Así es, bueno pues las palabras de doña Margarita Muñoz y pues síganos en las redes sociales en Facebook, en Youtube para ver más videos de estos así que muchísimas gracias Muchísimas gracias